Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a esta guía que tenemos para ti del trofeo de daño colateral Este es un trofeo secreto del juego que a veces a muchos se nos pasa la primera vez que lo jugamos Y pues lo que pasa es que muchos de los trofeos son secretos entonces luego si nos quedan así de WTF Este trofeo lo vamos a sacar casi al principio del juego después de vencer al Rey Persa en la siguiente puerta ya nos aparece esta escena Lo que tenemos que hacer es con la ballesta en vez de apuntar a esta criatura que crece en el llamo el basilisco Tenemos que apuntar al centro como estoy haciendo aquí que se queda ahí y vamos a deshacernos de estos tarados Ahora vamos a apuntar aquí y le pegamos aquí para destruir pues este como parte non o lo que sea Una vez hecho eso pues nada más tenemos que esperar un poco y listo ahí está ya el trofeo que en esta casa es de bronce Pero pues aún así sirve si el video te ayudó recuerda que tus likes ayudan mucho al canal para que más personas se encuentren en esta wall truck Cualquier duda, comentario, saludo que nos dejes es súper bienvenido recuerda que siempre te contestamos Y pues nada más vamos a checar esto para que los... aquí están... no, 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 creo que ya me pasé No, está acá y ahora sí amigos que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!